Parece ser que en el Chaco, ahí cerca del Impenetrable, hay unos animales muy curiosos. Se los conoce como monoperro ornitorrinco y hacen sonidos como guau, guau, guau y cosas por el estilo. Pero el cuento de hoy se trata de otro animal muy curioso también. Es un chancho. Sí, este cuento me lo contó Alejandro Raymond, que vive en San Marcos Sierra. Resulta que este chancho había comido mucho, pero mucho, ¿eh? Había comido tanto que tenía la barrigota así enorme. Entonces, cuando se fue a dormir, se fue a dormir muy pesado. Pero, cuando entró en el viaje del sueño, lo primero que soñó fue que era un mono chancho. Sí, un mono chancho. Y entonces, empezaba a treparse por un árbol. Y a medida que se iba trepando, hacía sonidos como... Y cosas así. Este mono chancho, cuando llegó a la copa del árbol, empezó a mirar y a ver a los chanchos que estaban abajo, que los veía chiquititos. Pero después levantó la vista y vio que había cerca una nube. ¡Esponjosa nube! Y dijo, ¡Mmm! ¿Cómo me voy a comer esta nube? Y entonces, empezó a caminar por las ramas para llegar hasta la nube. ¡Mmm! 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 la rama en la que estaba se partió y entonces el monochancho y justo, justo, justo cuando estaba para pegar contra el suelo se despertó no sabía si estaba en el sueño o si estaba en la realidad hasta que se dio cuenta había comido mucho, mucho entonces se agarró la barrigota se dio vuelta para el otro lado y siguió durmiendo pero enseguida volvió a entrar en el viaje del sueño y esta vez soñó que era un pajarito chancho y enseguida sus alitas pequeñitas empezaron a aletear y empezó a levantar vuelo hasta arriba de la copa del árbol y otra vez se encontró con todas esas nubes esponjosas y ahora sí empezó pio, 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 Se despertó. Me parece que comí mucho, se dijo. Mañana voy a hacer dieta todo el día. Y se volvió a dormir. Chancho va, de Alejandro Raymond.